La escuela y colegio del Valle organizaron el torneo de campeones de baloncesto con el fin de que los alumnos de este centro educativo participaran de una actividad deportiva debido a que no hubo final nacional en este deporte por parte del Ministerio de Educación Pública. Participaron el equipo de esta institución en Pérez Celedón e invitados del Liceo Samuel Sáenz, Coronado Básquetbol y el Liceo Bilingüe Naranjo. La idea surge por motivos de que este año no hubo una final nacional de básquetbol por parte del MEP. Entonces, este año el equipo del colegio del Valle tenía un equipo muy competitivo estamos hablando que es un equipo semiprofesional de baloncesto quisimos traerles una final nacional a ellos acá para que ellos pudieran saber, entender el ambiente, ver lo que era y logramos conseguir a tres de los mejores equipos de Costa Rica prácticamente el 2, 3 y 4 del país, están acá presentes en el colegio. El objetivo era también mostrar el gran nivel que tiene el colegio en el Cantón. Más que todo la vivencia de tener un torneo muy competitivo de básquetbol y que poco a poco la comunidad se vaya dando cuenta que el básquetbol que tiene el colegio del Valle está a un muy buen nivel. Se trató de una cuadrangular pero con alto nivel de competición. Es una cuadrangular recreativa con la diferencia de que la idea es asimilarlo como si fuera una final nacional de básquetbol en realidad. Obviamente en la final nacional van ocho equipos, aquí son cuatro nada más. La logística, digamos, ha sido un trabajo muy grande por parte del colegio del Valle por parte del comité de padres de acá, del equipo y intentando traer básquetbol de alto nivel aquí a Pérez Celedón. Ahorita tenemos transmisión en vivo por Facebook Live, tenemos la comida, la parrillada para que la familia se haga presente acá al evento y obviamente para la gente que le gusta el básquetbol van a encontrar un muy buen nivel de básquetbol. Con este tipo de actividades buscan que los jóvenes tengan un buen nivel de baloncesto. ¡Gracias!